ataque de ciberseguridad. Se lo vamos a preguntar a Javier Dieguez, director del Centro Vasco de Ciberseguridad. ¿Qué tal, Egunon, Javier? Egunon, Marichu, buenos días. Decimos, estamos usando desde luego internet como nunca en esta especial situación, encerrados en casa, y en esa misma medida se multiplica el riesgo y aprovechan también los hackers para hacer su labor. Sí, hay varios factores que nos están haciendo ver claramente que se ha incrementado la actividad de ciberataques en esta época de confinamiento. La primera y más evidente es porque se utilizan más los medios de comunicación digital desde el hogar. Generalmente, por término medio, los hogares están menos protegidos que las empresas, y, bueno, un mayor tiempo de contacto es un mayor tiempo de exposición y, por lo tanto, una mayor probabilidad de sufrir algún tipo de incidente. Esto, obviamente, los ciberatacantes, los que se dedican a pedir dinero o a robar datos, lo tienen claro. Entonces, ahora mismo hay un gran volumen de amenazas a través de phishing, de suplantación de correos electrónicos o mensajes. Que utilizan como gancho el COVID-19, pues, con argumentos como posible información de afectados de COVID-19 en tu proximidad, recaudación de fondos para la investigación de una supuesta vacuna, precios ventajosos para la compra de unas mascarillas, todo este tipo de cosas, ¿no?, que hacen que la gente, pues, vaya y pique, ¿no? Porque somos más vulnerables, Javier, en esta situación de miedo, de incertidumbre, donde queremos buscar información, queremos ayudar también, si se nos solicita, caemos más fácilmente en estas trampas. Sí, sí, porque estamos ahora mismo en una situación de mucho ruido informativo. Hay muchísimo bombardeo de datos y de información alrededor de todo lo que está sucediendo con la pandemia. Y, bueno, y eso también, al ser un tema de salud, pues, ha activado, de alguna manera, la hipersensibilidad en la gente, ¿no? Y estamos todos, como dices, pues, eso, por un lado, algunos con miedo, si eres un grupo de riesgo, otros con ganas de colaborar, otros que no saben muy bien qué creer, otros deseando creer ciertas cosas. Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones, al final, pues, desembocan en que, por despiste o por precipitación, podemos caer en una de estas, ¿no? Y, bueno, otra situación que sucede al estar confinado en casa es que buscamos más el ocio, ¿no? Entonces, suplantación de plataformas como Netflix, por ejemplo, se ha disparado. Nos llegan por correo, principalmente, pero también suponemos a la hora de entrar en webs, pasamos mucho tiempo en internet, nos metemos, a veces, en páginas que no son del todo seguras. ¿Cuáles son las principales vías que utilizan los hackers para invadir nuestra intimidad o aprovecharse? Sí, bueno, hay, generalmente, es como dices, o bien, un correo que entra o algún lugar al que navego, ¿no? Y puede estar relacionado, porque a veces los correos electrónicos que tratan de que hagas algo que no debes te llevan a un enlace, pues, peligroso, ¿no? Entonces, ahí lo que suele pasar es, o bien que alguien introduce una serie de datos personales, porque así se lo piden, o bien unos datos bancarios, porque, pues, supuestamente es un sitio donde vas a comprar algo que necesitas a un precio ventajoso o porque no lo has encontrado en otro sitio, y, bueno, pues, dejas ahí una serie de informaciones que pueden hacerte daño. Y otras veces, lo que sucede no es tanto eso, sino que desde el dispositivo que accedes, que puede ser un ordenador o puede ser un teléfono móvil incluso, se descarga un software malicioso que te bloquea el dispositivo. Y al bloquearlo te pide un dinero para desbloquearlo. Y esos son los más habituales, ¿no?, que estamos viendo. ¿Cuántas alertas habéis detectado en este Centro Vasco de Ciberseguridad desde que estamos en esta crisis sanitaria? Pues, mira, el número exacto no te lo sé decir, porque esto cambia todos los días y, además, es algo bastante dinámico. Pero sí te puedo dar algunos datos generales. En el caso del phishing de Netflix, el número de campañas se ha duplicado. Es decir, si generalmente hay ataques intentando estafarte con Netflix, pues ahora hay el doble en estos días. También, de todos los correos y las supuestas sospechas de ciberataques que se están recibiendo relacionadas con el fraude, con el phishing, el 80% más o menos tienen que ver con algo relacionado con el COVID-19. Es decir, todo está alrededor de la sensibilidad con este tema, ¿no? Y sí que estamos viendo también un desarrollo grandísimo, un crecimiento grandísimo de dominios, de registro de dominios potencialmente maliciosos, que es lo que después utilizan los ciberatacantes para organizar sus campañas de ataque, ¿no? Ahí hemos visto en las últimas semanas un crecimiento brutal, de más de 24.000 dominios registrados que potencialmente podrían ser utilizados para ciberataques, ¿no? ¿Podemos saber de dónde provienen? ¿Quiénes son estos atacantes? Bueno, la industria del ciberataque es eso exactamente, una industria. Es un negocio y está muy bien organizado. Es como el negocio bancario, como el negocio energético. Es un negocio bien estructurado. Son empresas, en algunos casos, en otros casos son gobiernos. Estaríamos hablando de dos cosas distintas. Están altamente cualificados y fuertemente financiados. Es decir, son empresas solventes, técnicamente muy preparadas y que lo que quieren es dinero. A veces los ciberataques se lanzan de moto propio y otras veces porque alguien contrata ese servicio para hacer daño a un competidor o algo similar. Entonces, atribuir desde dónde viene el ataque no es sencillo. No es sencillo porque los ciberataques en Internet utilizan múltiples saltos a través de diferentes lugares y diferentes infraestructuras y los atacantes son bastante hábiles en borrar sus huellas. Y aún así, incluso aunque consiguieramos saber de dónde viene el ciberataque, que ya digo que no es nada fácil porque se juega mucho con el idioma, con los usos horarios y con una serie de distractores que dificultan mucho la investigación, pero aunque pudiéramos identificarlos a veces tampoco se puede hacer mucho porque este tipo de ciberataques pueden estar perpetrándose desde lugares donde no se puede hacer ningún tipo de intervención. Estoy pensando en países como Corea del Norte, por ejemplo, o similares, donde a lo mejor ni la Interpol ni ningún organismo internacional con el que podamos estar colaborando desde el Centro Bosco de Ciberseguridad o desde la Alcanzar, pues no puede hacer nada. Entonces, más que tratar de buscar después quién me ha hecho daño... Es prevenirlo, ¿no? Sí, lo mejor es tratar de protegerse y que no me toque, ¿no? Las empresas están especialmente expuestas, sobre todo por la magnitud, el daño que se puede provocar, de las pérdidas. ¿Están preparadas nuestras empresas para burlar estos ataques ahora que se ha generalizado el teletrabajo, donde quizá las medidas de seguridad son más débiles desde casa? Vamos a ver, empresas hay de muchos tipos y hay algunas que están más preparadas y otras menos, ¿no? Si nos vamos a la gran masa de empresas que tenemos en Euskadi, que son las pymes, pues por una simple cuestión de dimensionamiento de plantilla y de capacidad de recursos financieros, pues generalmente están menos preparadas que las grandes empresas porque tienen menos capacidad, ¿no? Y porque muchas veces pues no tienen personal específico dedicado a prevenir o a gestionar este tipo de riesgos relacionados con lo digital, ¿no? Entonces, el hecho de trasladar la actividad al teletrabajo, no todas las actividades han podido, como ya sabemos, algunas sí, entonces el hacer ese cambio, simplemente por hacer el cambio, ya es posible que si ya eran débiles los controles de ciberseguridad o tenían ciertas carencias antes de hacer el cambio, fruto de los cambios, pues nos olvidamos de algo por el camino, ¿no? Y que nuestro modelo de protección pues no tenga en cuenta alguno de los riesgos que aparece al cambiar de configuración. Porque el teletrabajo tiene dos diferencias que son fundamentales respecto de trabajar dentro de la organización. La primera de ellas es que estamos accediendo a recursos internos de la organización desde fuera y además desde fuera a través de Internet, de un medio de comunicación público, ¿no? Entonces esa es la primera gran diferencia, la conexión hacia adentro desde fuera por medios públicos. Y la segunda gran diferencia tiene que ver, como mencionabas, con el hogar. Se conectan las personas a esos activos de las compañías utilizando ordenadores portátiles o teléfonos móviles que en ocasiones ni siquiera son propiedad de la organización, son propiedad de la propia persona con las connotaciones que esto tiene a nivel de protección, porque al final no dejan de ser dispositivos domésticos. Y no todo el mundo, pues no todo el mundo cambia las contraseñas de su Wi-Fi con cierta periodicidad, no todo el mundo tiene todos los dispositivos con un antivirus instalado, no todo el mundo tiene unas políticas de privacidad configuradas en sus redes sociales pues prudentes, etcétera, ¿no? Entonces, esto, como bien has dicho, pues introduce una serie de riesgos adicionales por el hecho de estar utilizando dispositivos domésticos para hacer el trabajo. Lo demuestran los datos de una encuesta que ayer mismo publicaba el EUSTAD, el Instituto Vasco de Estadística, sobre cómo se están utilizando estas medidas de seguridad desde los hogares para el teletrabajo. Por ejemplo, el cifrado de datos, según dice EUSTAD, se usa apenas en el 31% de los casos y redes que garantizan la confidencialidad de la información poco menos del 22% de los casos. ¿Son cifras preocupantes, Javier? Bueno, desconozco a qué colectivo se ha dirigido esa entrevista. Nosotros principalmente trabajamos con empresas y también desconozco un poco los detalles, porque cuando se habla de cifrado, bueno, hay muchísimas aplicaciones para el cifrado, o sea, muchísimos casos de uso, ya no solamente dentro del almacenamiento, que cuando guardamos una serie de informaciones en un ordenador portátil o en un dispositivo móvil, pues conviene que esté cifrado el almacenamiento y, como digo, desconozco cómo se ha conducido la entrevista. También es interesante el cifrado desde un punto de vista de la comunicación, que cuando yo transmito algo pues no sea sencillo que me lo espíen y luego hay cifrado también aplicado a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, al control de la distribución de copias de una información confidencial. Es decir, es una tecnología de cifrado que se utiliza para muchísimas cosas, incluso para almacenar las credenciales de autenticación. Es decir, cuando yo me conecto a un sistema o a una red introduzco generalmente unas credenciales, ¿no? Que es mi nombre de usuario, mi contraseña y a veces incluso pues me escanean mi rostro, ¿no? Para identificar ciertos patrones biométricos. Entonces, todo eso cuando se almacena en el sistema que me está validando se almacena cifrado para que no sea sencillo que alguien entre y lea fácilmente mis credenciales, ¿no? Por eso digo que no me atrevo a valorar la encuesta de Leustat, pero sí a mí la experiencia me dice que efectivamente no hay una gran extensión del uso de los controles criptográficos para los propósitos que deberían utilizarse porque generalmente las personas o las organizaciones pues no han hecho un análisis exhaustivo de cuál es su perfil de riesgo, De dónde tienen las cosas más valiosas y de qué tienen que hacer para protegerlas con un cierto grado de confianza, ¿no? La Espría acaba de lanzar el nuevo programa anual de ayudas para ciberseguridad a las empresas a fondo perdido. Esa conciencia ha llegado ya a todo el sistema empresarial vasco de que es necesario reforzar, mejorar la seguridad. Nosotros, los datos que manejamos tienen que ver con las industrias manufactureras. El programa está dirigido a las industrias de fabricación que son quienes pueden solicitar estas ayudas, ¿no? Entonces, tomando como muestra este sector, que es bastante importante en Euskadi, lo que nosotros hemos visto edición a edición, la primera fue en 2018, con ciento y algo proyectos subvencionados, como ciento siete o algo así, y un volumen de dinero de subvenciones que alcanzó los 985.000 euros, rozó el millón. Lo que vimos en la segunda edición fue que la demanda creció, vamos, al doble, exactamente. Fueron doscientos y pico proyectos y casi dos millones en subvenciones. Y, bueno, este año lanzamos la tercera edición que parte, nace de salida con un presupuesto que es algo más del doble que las ediciones anteriores. En las ediciones anteriores el presupuesto de salida era 600.000 euros, este año es un millón trescientos mil euros. Pero, bueno, esto, como en otros años anteriores, si se desborda, pues posiblemente se pueda incrementar. Por eso digo que los datos que manejamos en relación con este tipo de proyectos es que efectivamente está habiendo un incremento en la demanda, está habiendo un efecto de llamada. Las empresas están dando cuenta de que la ciberseguridad es una práctica, una disciplina que les ayuda en desarrollar sus nuevas oportunidades de negocio derivadas de la digitalización porque les protege y estamos viendo, como digo, un crecimiento. Hay empresas que simplemente a lo mejor por ver que sus vecinos del mismo sector están haciendo cosas pues se animan y hacen ellos también. Y esto al final lo que hace es generar una dinámica al movimiento que eleva paulatinamente y esperamos que en unos años pues así suceda los niveles de madurez de las empresas que consumen este tipo de servicios y de tecnologías, que son las empresas industriales en este caso, pero al mismo tiempo está generando mayor negocio en las empresas proveedoras y mayor negocio significa pues mayor empleabilidad y mayor fijación del tejido profesional en el territorio. Estamos anotando también ahora con esa demanda, esa vía de hacer los servicios a través de internet por ejemplo, puesto que no podemos desplazarnos físicamente. Por terminar Javier, dos o tres recomendaciones básicas así de forma general para quienes estamos desde casa ahora utilizando muchísimo el ordenador, el teléfono móvil, ¿cómo podemos reforzar esa seguridad con cosas muy sencillas que podemos hacer cualquiera sin ser expertos informáticos? Sí, bueno, pues lo primero es no caer en precipitación, es decir, cuando estemos leyendo internet o algún correo electrónico o alguna información que nos ha llegado, que no nos precipitemos y vayamos corriendo a consultarla, sino que nos tomemos, reflexionemos brevemente sobre si esa información o esa web es legítima, es viable y es bien sencillo, porque si hay un enlace es pasar el ratón por encima y nos dice a dónde nos va a llevar, ¿no? Lo segundo, cuando recibimos un correo electrónico que nos pide algo, alguna información sensible como datos personales, bancarios, etcétera, que pensemos si habitualmente quien nos pide esa información nos la pide por ese medio. Los bancos no nos piden información por correo electrónico, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Nos contactan de otra manera y en ese sentido si no nos fiamos, leamos un poquito más y veamos porque a veces incluso esos correos electrónicos fraudulentos suelen llevar faltas de ortografía o no ponen nuestro nombre directamente porque realmente es un gancho y no nos conocen, ¿no? Y bueno, y luego ya en última instancia si en algún momento he terminado pues a pesar de esas recomendaciones básicas de prudencia y de tranquilidad pues hemos sido víctimas o sospechamos que podemos haberlos sido pues yo recomendaría que llamasen al teléfono gratuito del centro que opera las 24 horas todos los días en 900 104 891 o bien a través de nuestro correo electrónico de incidencias porque bueno, nosotros al final aunque no podemos investigar delitos estamos en coordinación permanente con la sección de delitos informáticos de la Archanza y bueno, nosotros podemos escalar esta información o bien directamente el afectado podría ir a una comisaría y poner en conocimiento de nuestra policía autonómica el suceso, ¿no? Bueno, pues ahí está ese contacto del Centro Vasco de Ciberseguridad que tiene además su sede aquí en Álava en el Parque Tecnológico de Miña ¿no estáis, Javier? Así es, así es. Bueno, ahora estamos trabajando desde casa Sí. Hacemos alguna presencia puntual porque estamos aprovechando este tiempo de oficina vacía para hacer algunas mejoras en la instalación pero efectivamente estamos en el Parque Tecnológico de Álava donde nos sentimos como en casa. Bueno, y vigilando que todos estemos un poquito más seguros en las redes, en Internet, en las webs. Javier Dieguez, director de ese Centro Vasco de Ciberseguridad. Esquerra y Casco por todas estas recomendaciones. Esquerra y Casco sube, Mariano. Agur, hasta otra. Agur, hasta cuando lo queráis. Agur. Agur. Ciberseguridad.